Hola, este va a ser mi primer video de YouTube, vengo llegando a Disney, estoy emocionada, ya he venido pero estoy emocionada porque ahora vengo con mi familia, otra familia y pues me siento muy feliz, les voy a ir contando mi experiencia, espero que les guste mucho y pues soy nueva en esto porque nunca he grabado, he grabado películas familiares pero no un video así tal cual para YouTube, entonces espero que me quede muy bien, así que ahí les voy a ir contando para las personas que no han venido, que no conozcan para que lo conozcan a través de aquí, bye. Aquí vamos a entrar. Buenas tardes. Estamos pasando seguridad, revisan la mochila y pasamos por un detector de metal, les voy a mostrar. Y me parece muy bien que implementen estas medidas. Después nos van a subir a este como camioncito para llevarnos al parque. Miren que padre. Ya nos bajó el camioncito y ahora vamos a caminar rumbo a la entrada que también ahí es otro filtro y ahí se divide Disney en tres parques. Está Disneylandia, Disney California Adventures y es como un Main Street que queda en medio y ahí también está como para los hoteles que son de Disney y así. Ahorita les voy a mostrar. Y todo esto tenemos que caminar. Allá nos revisaron a nosotros, entonces ya por eso ya venimos así. Si no tuviéramos que hacer esa fila para que nos revisaran, nos revisaron en otro lado. Dejamos el carro en un estacionamiento y ya de ahí nos traen en el camioncito. Pues es más rápido que llegar caminando y que te revisen allá. Ya me emocionan. Esto es lo que les digo. Aquí está Disneyland California Adventure, aquí está el Main Street que es una calle y de este lado está Disneyland. Entonces como yo voy a Disneyland, que es el parque original, yo me voy a ir por acá. Esta es como una placita que divide todo. Entonces aquí voy chicas, dándolo todo. Dándolo todo por el vlog. Ya le dije a Rosbeth, si se me acaba la fila, me prestes tu teléfono porque este vlog tiene que quedar bien perrito. Pero pues así las cosas por aquí. ¿Saben qué? Me estoy acordando que no me traje ni siquiera lentes para el show. Pero bueno, así es la vida de caprichos. Aquí te piden el código de reservación. Luego les explico eso de la reservación o pregúntenme en los comentarios y ahí les contesto para ya poder entrar. Ya nos hicimos sesión de foter, es mi prima. Ya le dije que quiere salir en el video porque no todo el mundo quiere salir. Ya sé, me da poquita pena pero aquí andamos. Sí, dándolo todo. Andamos buscando las orejitas de novia, que es lo que quiero comprar para que combine con mi outfit. ¿Listo? Esta es la Main Street. Y vamos ahorita rumbo al castillo a tomarnos unas fotitas. ¿Esta es la Main Street que tiene Victoria? Sí. Sí, es el de 100 años porque este año Disney cumple 100 años. Entramos a una tienda dispuesta a encontrar mis orejitas de novia. Para ponérmelas. Perdóname, ¿tienes los orejitas de novia? Creo que sí. Ok, ok, gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? No está seguro. ¿No está seguro? Creo que ya no está seguro. Voy a ir a ver. Ok. Pues nos decidimos por esta. Este es el de novia y este es el de la Nervia. No, había orejitas así como muy bonitas blancas, entonces mejor dijimos esto. Nos voy a pagar. Se logró el las orejitas de novia. El outfit de Right to be. Por eso me vine de blanco ahora. Y rostro ahí de novio. Bien padre, que nos vemos. Ya me imagino las fotos. Es un acto curioso lo que le estaba diciendo él. ¿Qué? Porque hay un vestamiento blanco del rojo y que se quedó ahí porque no le gustó a Walt Disney. Ah. Y no es perfecto. ¡Órale! Pero bueno, seguiré caminando. ¡Mire qué bonito el caballo! ¡Wow! Está alto este caballo. ¿Cuál vista dice que no es perfecto? A ver, aquí me regrese para haber aumentado un poco. Que todo el mundo vio y yo no. ¿Cuál es? Ah, ok. Por eso Walt Disney dice que Disney no es perfecto. ¡Oh! ¡Qué mal! Dale, ¿qué es? Disney. Ahí andan otros con las orejas haciéndonos competencia. No importa, pero nosotros triunfamos más. No importa. Que no funde el pánico. Ahí está Tomorrowland. Primero nuestro plan es meternos al... O sea, tomarnos la foto del castillo y ya alocarnos en los juegos y subirlos a todos. Pero queremos asegurar eso. Este es el castillo para que lo vean. No, mi tía ya cruzó el castillo y ya... Ya va más para allá que para acá. Vamos a ver, chicos. El canal de YouTube. Me voy a hacer un paquete. Para triunfar. ¡Adiós! Estoy muy contenta. Nos tomamos una foto perrísimo. ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! Vamos a entrar a la BBD Babidi Boutique para buscarle un pin a Rosé First Visits y a mí de Bride. ¡Mamá! ¡Mamá, mira para las niñas! ¡Ay! ¡Me encantó todo! Para mis sobrinitas. ¡Las amo tanto a mis princesas! ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Ah, ven! ¡Wow! Las pintan. Es como una estética. ¡Wow! Las preparan para ser princesas. ¡Madre! Película familiar yo estoy tomando para YouTube. ¡Ok, vamos! Y ya. Ya se me hizo las orejitas. El pin de Happily Ever After. Este, ando muy contentita. Y ahorita que estábamos haciendo fila para tomarnos foto en el castillo, le dicen a Rosé, ¡Don't do it! ¡Don't do it! De que no se casara, pues, y yo. Oiga, y me han felicitado un montón. Así, o sea, de verdad que sí te felicitan los mismos turistas y la gente que trabaja aquí. Ahorita nos vamos a subir a unas tapitas y, pues, aquí estamos haciendo fila. Estoy tratando de mostrarles lo más que pueda. Ahorita dice mi mamá que una pareja estaba, nos estábamos tomando fotos rojas y yo le digo, ¡Qué cute! Que no sé qué. Y mi mamá, sí, es mi hija. Y yo, felicidades con gran YouTube. Y nos dan felicitas. Es una barbaridad. La verdad. Pero, ay, robando miradas. Robando miradas los novios. Pero ando bien contentilla. Miren, les voy a enseñar las tazas. Ya estamos adentro de una taza rosa. Claro que yes. El velo de Pablita. Ay, no, 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 la traba me la agarró. Ya salimos de las tazitas y dice Rosel, si te mareas en la camioneta, que no te mareas aquí en la taza. Y yo, ay, Dios, porque digo, es como mil vueltas. Me pidieron que les compartiera opciones de comida en mi Instagram. Entonces, aquí hay una opción que son palomitas. Palomitas, aguas. Ya más al rato les compartiré opciones para comer bien. Pero esto es como un snack. Y aquí tienen este por el aniversario. Esto es como tipo souvenirs. Para que te quedes con ellos. Todo hay como temática del aniversario. Y todos traen un pin de que 100 años de aniversario. Entonces, está muy padre esto. Casi se me olvidaba. El camioncito nos dijo que el último camión sale a la una de la mañana. Entonces, pues sí, cierran tarde. Y, pues, no creo que nos quedemos hasta la una de la mañana. Quién sabe, les voy avisando. Pero es bueno saber que nos salgan. Con la novedad que me encontré a mi amiga aquí triunfando en su cumpleaños en Disney. Y vamos a andar ahí en los seguidos juntos. Así que, ¿qué opinas, amiga, en tu cumpleaños? Nada. No pensé falsejarlo en Disney. Y menos encontrar a mi amiga aquí. Ya sé. ¿Quién iba a decir? La vuelta de la vida. Ay, no. Ni, ni, ni. Si no, si no, pues, ¿de acuerdo? No sé. No sé. Ay, amor. La cámara más. Ay, ay, ay. Pues con la novedad que nos cerraron el otro juego. Así que nos vinimos a Small World. Al mundo pequeño. Y aquí andamos haciendo fila nuevamente. Aunque está avanzando rápida, la verdad, no está avanzando nada. Así que todo bien. Ahí empieza el recorrido del Small World. No podrá. Ah, pero en la mañana comidas son... The happiest crust that ever... ¿Qué dice? Still around the world. After a world of tears. Is a world of fun. Wellcome. This day and the stars in the face. You are so cool. Bebe, bebe. Bebe. Perú. Perú. Yacatá, México. con las piñatas y aquí termina gracias de opciones de comida están entonces enchiladas tienen que traer frijoles, arroz y chicas mi mamá pidió esa tostada aquí estamos no me acuerdo como se llama pero ahorita les he hecho miren este es el restaurante ya grabé, Rancho del Zócalo está muy rico y la verdad está buena yo pedí las enchiladas que les enseñé y se me hizo muy bien ahora vamos rumbo a otra atracción Jungle, algo así ahorita les muestro vamos a entrar a Jungle Cruise ahí les grabo cuando andemos adentro miren ahí vamos a andar ahorita estamos haciendo pizza para el Jungle Cruise ya casi cansamos ya casi cansamos y pues a gusto porque vamos terminando de comer y recuperamos energía ¿tú cómo te sientes primo? bien, un poco cansado pero ya comimos yo tengo energía, la verdad así es, la verdad necesitábamos comer ahorita ya se quitó el frío pero estaba en la distinción y pues así un poquito loco pero todo bien sí, digo si, dichos si odes saben por ellos como el tiro ¿Pero los45 pañales? si, sí, hay queDP ¡híjí ropa! hoy embaraje drastom ahhh antes de dejar dirás eso van de la venta de las hojas Estas son árboles, es por eso que te decimos estar en el barco Vamos a salir de aquí ¡Uy! ¡Son piranhas! ¡Auxilio! ¿Ves esa barca ahí? No te quedes tan cerca de mí, me va a dar un crush en ti Él es bien conocido por crudas Ok, ¿sabes eso? Sí, queremos escribir el nombre Les cuento que aquí vamos a grabar Vamos a personalizar nuestros sombreritos Ahí está el de Roser Y allá está el mío Aquí la muchacha es bien amable Ah, por cierto, está aprendiendo español Y quiere que lo hablemos en español Porque está aprendiendo espérense Ahí están grabando mi gorrita De hecho, se conchinfló la boca Porque me está diciendo Ros que algo le pasó a la máquina Y me dieron una nueva Así que a ver cómo queda eso Y aquí están ya listas la de Roser Esto es como los precios Tú eliges si quieres este tipo de letra Este o este Ah, me gustó este Y en negro y en blanco para que resalte Ahorita les muestro cómo queda Ay, la primera Qué cute Ahorita nos tomamos una foto de espaldas Para que se vean los grabados Así que de la mía Vámonos a ver el desfile ya Porque va a pasar ahorita Ahorita lo que inicia un desfile Vamos, estamos en una tienda Viendo cosas Para llevarle de recuerdo a mis sobrinitos Y pues Miren, de este lado hay tazas Está muy cute Qué padre Qué madre Me encantó Es el de Monster Scene Aquí ya de cuenta que Guardan los sustos Sustos Qué angustos Miren ¡Suscríbete! 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 ¡Cuscríbete! ¡Ey accomplished! ¡Suscríbete! 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 Pero que son de la película de Frozen porque ella tumba todo para que haya divierta. Eso es el otoño. Ella lo jabó con todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Elsa! ¡Tiya! ¡Suscríbete! Me va a dar mejor El Cristo ¡Pisarela! ¡Pisarela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está beciana! ¡Obvio! ¡Es la princesa! ¡Es la princesa! ¡No! 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 ¡Ya está muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡No! Esta es la bella durmiente, la aurora. Ahorita estamos en Star Wars. Es como tienda de souvenirs. Nos vamos a subir un juego. Por andar grabando, ahorita sí casi me pego con un muro. Pero yo con tanto seguirles grabando la experiencia para que estén aquí conmigo, aunque no estén aquí. Está emocionante. Mi primo y yo somos pilotos. Vamos a darlo todo, primo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, amigos. Come más, 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 más. Ah, una nueva escritura de nuevo. Buenas noches a todos. Podrán necesitarles. Hoy el avión va a llevar a la planeta Corellia. Están interceptando un enviado de primer enviado de coaxiales. Gunners, se acuerdan. Pilots, se acuerdan detrás de la escritura. Engineers, se acuerdan. Voy a pegar ese precioso cargo. Move on, mis amigos. See you in the cockpit. Ok. Keep the cockpit, oh God. For your safety, remain seated and supervise young ladies. Los pilotos aquí. Ay. ¿Listos todos? Para la tripulación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me quedé con la boca abierta ¿les gustó? ¿les gustó? no mames, estuvo muy padre y no les grabé todo les grabé la mayoría, pero no todo wow 16 de 20% wow, estoy en choc ay no estoy en choc es la primera vez que vine no hubo show, se canceló por el clima, entonces es la primera vez que hubo el show aquí venimos a Space Mountain ya se acabó el show y mucha gente se va, entonces vamos a aprovechar que no hay fila yo me estoy congelando, estoy haciendo un frillazo yo soy la primera aquí vengo corriendo aprovechando aquí ya se dividió el grupo porque no se quisieran subir, supuestamente está muy feo no sé si voy a poder grabar, pero ahí les voy contando y siempre hay un montón de fila y ahorita pues como mucha gente ya se fue pues estamos aprovechando que no seguimos haciendo fila ya estamos más para allá que para acá estamos en chile aguantados, derrotados esos somos los mismos de ese rato ya sé me puse una ruta ay no, tranquilízate por favor ya estoy como el burro de churri ya merece ya merece bueno, por eso es el último juego así que hay que estar con toda la actitud qué bonito tu pinta es happy ever after qué nice muy nice estamos diciendo que los que trabajan aquí y alguien nos hablan ya nomás nos estén con la mano que nos movamos ya tienen todo el día están cansados también están agotados qué pasa amor no pasa nada no sueltos pero si está delante no sueltos no sueltos no sueltos no sueltos ni modo aquí no les voy a poder grabar dicen que está bien criminal este juego así que hasta aquí va a llegar el video y nos vemos abajo porque sí está muy fuerte ok gracias ponte la mochila enfrente y agárratela bien ay sí me la apreté demasiado me la apreté demasiado ya sí la voy a guardar pues ya salí pues ya salí en términos de soportar no soporté ay no estuvo tan feo me lloraron los ojos pero es del frío una exageración adiós adiós no sé al mirador a lo mejor ahí se hablan porque mi mami ya nos está esperando adiós dale pues que te vaya bien y nombre bien han visto y aparte de los de te vas a quedar con el carro ay no todo me dijo en ese rato estoy ya ay no estuvo tan fuerte pero bueno y ahora sí ya nos vamos a tener un calorón y ya son como las calorón ay no ya no ya no coordino está haciendo un frillazo y son como las once de la noche así que ya ahí estuvo ahorita les grabo ya que me vayan muchas gracias por ver mi primer video espero les haya gustado lo hice con mucho cariño y para mostrarles a las personas que no han venido y o que quieren venir próximamente así que muchas gracias bye a